Somos la voz de Dios, radio natividad, la emisora católica del Tachirá La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén. La Felicidad Yo soy miembro de un pueblo, tengo familia, ciudadano del cielo y destilpe elegida de nación. Piedra de iglesia que habita en Jerusalén, oveja del divino redil, a quien el pastor señala y susurra. Estos son mi madre y mis hermanos, soy de tu familia. Que bonita es tu iglesia. En Radio Natividad, encomendamos a cada uno de ustedes sus intenciones, también a quienes nos siguen por las redes sociales, por las personas que han venido a orar en la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén, por las intenciones de todos los que participan en el Santo Rosario en vivo, por la paz de Israel en Jerusalén. Oramos por el bienestar y la protección de Radio Natividad, para que siga proclamando la buena nueva al mundo. Encomendamos la salud de todos los enfermos. En modo particular, oramos al Señor por la salud de Norberto Tito Silva, Emilce Guerrero, Sandra Carolina Pérez Medina y Juan Vicente Pérez, Keider Madero y Kimberly Medina, para que el Señor les conceda mucha fortaleza y el consuelo y les conceda mucha salud. Oramos al Señor por el eterno descanso de todos los fieles difuntos. En modo particular, encomendamos el eterno descanso de Monseñor Roberto Arellano, el Padre Stephen Harney, Monseñor Raúl Méndez Moncada, Pedro José de Viamora, el hermano Carmelita Fray Néstor Rivera, Isidra Méndez, Ana Rita, Alejandra, Casilda, Miriam, Gregorio, Luis Pérez, Milton Parra, Alirio Vivas, Adela Méndez, Miguel Ramírez, Walter Alexander Vega, José Lías Pernilla y por todas las benditas ánimas del purgatorio. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. 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 Ten piedad. Oremos. Dios nuestro, que con tu perdón y tu misericordia nos das la prueba más delicada de tu omnipotencia. Apiádate de nosotros, pecadores, para que no desfallezcamos en la lucha por obtener el cielo que nos has prometido. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del profeta Zacarías Esto dice el Señor de los ejércitos Vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades y los habitantes de una ciudad irán a ver a los de la otra y les dirán Vayamos a orar ante el Señor y a implorar la ayuda del Señor de los ejércitos Yo también voy Y vendrán numerosos pueblos y naciones poderosas a orar ante el Señor Dios en Jerusalén y a implorar su protección Esto dice el Señor de los ejércitos En aquellos días, diez hombres de cada lengua extranjera tomarán por el borde del manto a un judío y le dirán Queremos ir contigo Pues hemos oído decir que Dios está con ustedes Palabra de Dios Te alabamos Señor Dios está con nosotros Dios está con nosotros Jerusalén gloriosa El Señor ha puesto en ti su templo Tú eres más querida para Dios que todos los santuarios de Israel Dios está con nosotros De ti Jerusalén, ciudad del Señor Se dirán maravillas Egipto y Babilonia Egipto y Babilonia adorarán al Señor Los filisteos con Tiro y Etiopía Serán como tus hijos Dios está con nosotros Y de ti Jerusalén afirmarán Todos los pueblos han nacido en ti Y el Altísimo es tu fortaleza Dios está con nosotros El Señor registrará en el libro de la vida a cada pueblo Convertido en ciudadano tuyo Y todos los pueblos te cantarán bailando Tú eres la fuente de nuestra salvación Dios está con nosotros Dios está con nosotros Aleluya 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 El Señor El Señor esté con ustedes Y con el juez de mí Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti Señor Cuando ya se acercaba el tiempo en que tenía que salir de este mundo Jesús tomó la firme determinación De emprender el viaje a Jerusalén Envió mensajeros por delante Y ellos fueron a una aldea de Samaria Para conseguirle alojamiento Pero los samaritanos No quisieron recibirlo Porque supieron que iba a Jerusalén Ante esta negativa Sus discípulos Santiago y Juan Les dijeron Señor ¿Quieres que hagamos bajar fuego del cielo Para que acabe con ellos? Pero Jesús se volvió hacia ellos Y los reprendió Después se fueron a otra aldea Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Señor ¿Quieres que hagamos bajar fuego del cielo? Para que acabe con ellos Es la súplica que hace Santiago y Juan Ante el Señor Y ante esta súplica pues Como muchas veces en otras partes del Evangelio Notamos nosotros que los discípulos Los apóstoles Pues también eran hombres que tenían defectos Tenían dificultades Tenían también errores Tenían sus luchas Que tenían que seguir mejorando Estaban con el Señor Ante esta escena del Evangelio de San Lucas Jesús que toma esa firme determinación De emprender ese viaje a Jerusalén Y queda de manifiesto en este Evangelio La enemistad que existía entre Jerusalén y Samaria Entre los habitantes de Jerusalén y los samaritanos Y Jesús toma esa firme determinación De encaminarse a Jerusalén Y entra allí a aquella aldea de Samaria Para conseguir alojamiento Pero los samaritanos Dice el Evangelio No quisieron recibirlo Porque supusieron Que iba a Jerusalén El Señor que pasa Y un pueblo que no le recibe Y la actitud del Señor Entra en contraste Con la de los discípulos Porque dice Ante esta negativa Sus discípulos Santiago y Juan Le dicen Y le proponen Al Señor Una actitud Que el Señor va a rechazar Pero la actitud del Señor Pues es No nos dice nada del Evangelio Pues simplemente no le quisieron Dar posada Alojamiento Hace silencio Es decir Una actitud del Señor De compasión No le reprocha Es el Señor No le reprocha Es la misma actitud Que el Señor también tiene Para con cada uno de nosotros Cuando ve nuestros errores Cuando ve nuestras dificultades Cuando ve nuestras imperfecciones Él está allí presente Siempre con sus brazos atentos Solo si Nosotros Nos cuesta Ayudarnos mutuamente Los unos a los otros Santiago y Juan Manifiestan también Esas imperfecciones Nuestras Cuando vemos Que nuestros hermanos No tienen Esa misma disposición Que nosotros Cuando vemos Que nuestros hermanos Les cuesta Responder Al Evangelio A recibir a Jesús En su casa En su vida Pues también nosotros Tomamos muchas veces Esta actitud De Santiago y Juan Señor Queremos Que hagamos Bajar fuego Del cielo Para que acabe Con ellos Esa es la súplica Y el Señor Dice la palabra De Dios Que se volvió Hacia ellos Y los reprendió Pues así Como Jesús Reprende A los discípulos También nosotros Queridos hermanos En la oración Constantemente Saber cuáles son Aquellas reprensiones Que el Señor Nos hace a nosotros Porque nosotros También tenemos Defectos Son muchos Los defectos Que nosotros Tenemos Es el peligro A veces De nuestra vida Espiritual En considerarnos Que estamos En un estado De perfección Pero que no Tenemos defectos Y que ante un defecto De los demás Le decimos al Señor Señor Que baje fuego Y lo destruya Y lo destruya Lo acabe Por favor Casi le queremos Decir eso al Señor Y ante esta súplica Nosotros saber Que los primeros Que tenemos que mejorar Somos nosotros Y a veces Pues son actitudes Independientemente De nosotros Tenemos luchas Todos los días Pues hay vicios En nosotros Que tenemos que Ir Erradicando De nuestra vida Pero para eso Para eso Se requiere la oración La lucha constante La paciencia Entre nosotros Con nosotros mismos De comenzar Y recomenzar Siempre Y son muchas Las tentaciones O los oficios Que se nos pueden presentar Algunos de nosotros Podemos tener Alguna tentación De la pereza Pues nos Domina mucho Los padres espirituales Hablan mucho De detectar En nuestra vida Cuál es aquella Actitud dominante Ellos hablan Los padres espirituales Siempre De esa actitud Dominante Que nosotros Tenemos que ir sacando Y allí colocarnos Un propósito Todos los días Mantenerlo Pues un vicio Dominante Nosotros Puede ser La soberbia Puede ser La pereza Puede ser Muchos de estos vicios Que nosotros Nos vamos dando cuenta O simplemente Ante un defecto De los demás Yo inicio a hablar De los demás Son tantos vicios Que nosotros Tenemos que vigilar Como estamos Pero esto Tenemos que hacerlo Nosotros En la oración Con el Señor Mantener esa disposición De oración Con el Señor Para revisarnos A nosotros mismos Y luchar Ver cuál es allí Esa actitud Dominante Y sacar Ese propósito Concreto Para seguir luchando Para mantenernos En la integridad De la fe De la enseñanza Y del amor Del Señor Y es constantemente Porque el demonio Es muy astuto El demonio sabe Cuál es nuestra debilidad El demonio sabe Por dónde atacarnos Él sabe Cuál es Perfectamente Cuál es nuestra Debilidad Y cuál es nuestra Debilidad Aquella dominante En la cual nosotros Somos muy Propensos El diablo Anda siempre Como ese león Rugiente Buscando a quien Devorar Entonces si nosotros Le damos siempre Cancha abierta Pues entra Y nos destruye Totalmente Por eso nosotros Constantemente Estamos llamados A vivir En esa vigilancia En esa vigilancia Con nuestra vida Los padres espirituales También hablan De ese examen Particular Es decir Un propósito Si nosotros Sabemos que Tenemos el vicio Dominante En mi vida Es la pereza Pues un examen Particular Puede ser Precisamente Colocar actos Concretos Para eliminar La pereza De mi vida Pues luchas Cotidianas Pues mantener La puntualidad Pues hacer el trabajo Iniciar el trabajo Con una oración Terminar el trabajo Bien Bien hecho Que quede Bien Para el Señor Es decir Nosotros Colocar esos Exámenes Ese examen Particular Esa lucha Concreta En algo Que nos ayude A crecer A nosotros E ir erradicando Quitando de nosotros Aquellas actitudes Aquellos vicios Que nos pueden Alejar del Señor Y eso Lo tendría que hacer Santiago Y Juan Y los demás Discípulos Cuando toman Estas actitudes Pues ellos Vivieron Luego en esa lucha Constante Con la asistencia Del Espíritu Santo Para entregar Su vida Para con el Señor San Juan Santiago Pedro Los demás apóstoles Tuvieron siempre Esa iniciativa De estar muy cercanos Luego del Señor Luego de que pasaron La pasión, muerte Resurrección De nuestro Señor Jesucristo La venida La venida del Espíritu Santo Ellos fueron conscientes De ir mejorando Su vida Para entregarse Completamente Al Señor Por eso Nosotros Queridos hermanos Todos Estamos llamados A perseverar En nuestras luchas A perseverar Sabiendo que el Señor Está siempre con nosotros Y así lo decíamos En el Salmo responsorial Dios Está con nosotros Siempre Eso Tenemos que nosotros Tenerlo en el corazón En especialmente En aquellos momentos De debilidad Cuando sentimos Que la tentación Nos golpea muy fuerte Estar muy conscientes De que Dios Está con nosotros De que lucha en nosotros De que persevera Con nosotros Y esa es la victoria Que nosotros Podemos tener Que no estamos hoy Que el Señor Lucha en nosotros Para nosotros Mantenernos siempre En esa actitud De amor para con Él Por eso Queridos hermanos La invitación Que nos hace el Señor A no juzgar a los demás A tener esa actitud De nuestro Señor Jesucristo De compasión De perseverar Y de mejorar En nosotros Aquellos vicios Y alejar de nosotros Aquellos vicios Que nos impiden Ese encuentro Con el Señor Pidamos pues A nuestra Madre Celestial Que nos ayude En nuestro encuentro Con su Hijo Que nos ayude A vivir nosotros Cada vez más En esa respuesta Para con el Señor A crecer cada vez más En la gracia Amén 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 Queridos hermanos Selevemos al Señor Nuestras súplicas Pidiendo por nosotros Y por la Iglesia Por la Iglesia Para que siga anunciando La Palabra de Dios A todos los pueblos Roguemos al Señor Por el Papa Francisco También por este proceso Que se está realizando En la Iglesia Del sínodo Para que el Señor Bendiga a todos los participantes El Espíritu Santo Los ilumine Y puedan dar sugerencias Concretas Al Santo Padre En bien de toda la Iglesia Roguemos al Señor Oramos a la Iglesia Oramos al Señor Por nuestros pastores Monseñor Mario del Valle Y Juan Alberto Por los sacerdotes Para que se mantengan Muy fieles A la enseñanza De la Iglesia Roguemos al Señor Por todos los enfermos Por aquellos que se encuentran solos Aquellos que nos escuchan A través de Radio Natividad Y se unen a nuestra oración A través del dolor Para que se mantengan Siempre muy unidos Al Señor Para que sientan Esa presencia de Dios En sus vidas Roguemos al Señor Oramos a la Iglesia Por el eterno descanso De todos los fieles difuntos En modo particular Quienes hemos encomendado Al inicio de esta Eucaristía Para que el Señor Les conceda gozarse De las bienaventuranzas celestiales Roguemos al Señor Oramos a la Iglesia Por todos nosotros Queridos hermanos Por quienes nos escuchan A través de Radio Natividad Para que podamos perseverar En la lucha constante De mantenernos firmes A la vocación que hemos recibido A la llamada del Señor Para que podamos Detectar en nuestra vida Aquellos vicios Que nos impiden Encontrarnos con el Señor Para que nos mantengamos Siempre en esa actitud de lucha Para vivir la cercanía Con el Señor Que está siempre con nosotros Roguemos al Señor Escucha Padre de bondad Estas súplicas Que te presentamos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Es lo que quieras conmigo Es lo que quieras de mí Pues yo te ofrezco Mi vida Yo me rindo Ante ti Te entrego Todo lo que soy Todo lo que tengo Todo lo que quiero Y todo lo que sueño A ti Señor A ti Señor Te entrego Todo lo que soy Todo lo que tengo Este pan y vino Que serán tu cuerpo Y sangre Jesús Te entrego Te entrego Todo lo que soy Todo lo que tengo Todo lo que tengo Todo lo que quiero Y todo lo que sueño A ti Señor Jesús Te entrego Todo lo que soy Todo lo que tengo Este pan y vino Que serán tu cuerpo Y sangre Jesús Te entrego Oren hermanos Para que este sacrificio Mío y suyo Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Acepta Padre Misericordioso Nuestros dones Y conviértelos En el cuerpo Y la sangre De tu hijo Fuente de toda bendición Para tu iglesia Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Amén Levantemos el corazón Amén Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Amén En verdad Es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y Eterno Pues aunque no necesitas De nuestra alabanza Es don tuyo El que seamos agradecidos Y aunque nuestras bendiciones No aumentan Tu gloria Nos aprovechan Para nuestra salvación Por Cristo Nuestro Señor Por eso Unidos a los ángeles Te aclamamos Llenos de alegría Santo El cielo y la tierra De tu gloria De tu gloria De tu gloria De tu gloria Bendito el que viene En nombre del Señor En nombre del Señor Bendito el que viene En nombre del Señor Hosana en el cielo Hosana en el cielo Hosana en el cielo Hosana en el cielo Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la efusión de tu espíritu De manera que sean para nosotros Cuerpo y sangre De Jesucristo nuestro Señor El cual Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomen Y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomen y beban Todos de él Porque este es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración mía Este es el sacramento De nuestra fe Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial de la muerte Resurrección de tu hijo Te ofrecemos el pan de vida Y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos hace dignos De servirte en tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro obispo Mario del Valle Su auxiliar Juan Alberto Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Acuérdate también Nuestros hermanos Que se durmieron En la esperanza De la resurrección Y de todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así con María La Virgen Madre de Dios Con su esposo San José Los apóstoles Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Llenos de alegría Por ser hijos de Dios Digamos confiadamente La oración Que Cristo nos enseñó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos Los males Señor Y concédenos La paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz os dejo Mi paz os doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz Y la unidad Tú que viviste Reinas por los siglos De los siglos La paz del Señor Este siempre con ustedes Dense fraternalmente La paz Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado Del mundo Dichosos los invitados A la cena del Señor Señor no soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme Gracias 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 Oh Señor Señor Vengo a ti Vengo a ti A ti A ti A ti A ti Con todo Con todo Lo que soy Prepara Prepara A este corazón A recibirte En cuerpo Y sangre Señor Derrama Tu gracia Tu gracia Me llenas Me llenas a mí Yo soy Aquí estoy Aquí estoy Mírame como tú Me miras Abre mi corazón Limpialo 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 Preparalo Es tu casa Cuando Te consumo A ti Me Consumes A mí En un amor Eterno Eres un Miserio Tú Me llenas A mí O principio Principio Y Fin Eres Lo Que Lo Lo Que Más Deseo Lo Lo Que Más Deseo En Al Alma De Cristo Santificame Cuerpo De Cristo Sálvame Sangre de Cristo En Embría Dame Agua del Costado De Cristo Lávame, pasión de Cristo Confórtame, oh buen que son Óyeme, y dentro de tus llagas Escóndeme, no permitas que me aparte de ti Del enemigo, defiéndeme En la hora de mi muerte Llámame, y mándame a ir a ti Para que con tus santos te alabe Por los siglos de los siglos, amén Oremos Que esta Eucaristía renueve Señor nuestro cuerpo y nuestro espíritu A fin de que podamos participar de la herencia gloriosa de tu Hijo Cuya muerte hemos anunciado y compartido Por Jesucristo nuestro Señor Así queridos hermanos, que podamos nosotros mantenernos siempre en una actitud de lucha Con serenidad, en esa perseverancia de encontrarnos con el Señor De ser mejores cada día Que podamos aprender de esos gestos del Señor Que no juzga a los demás Está muy atento Que nos ayuda a crecer también Por eso mantengámonos muy unidos en la oración Amando al Señor Y pidiéndole que nos ayude A mejorarnos a nosotros mismos A seguir luchando Para encontrarnos cada vez más con Él El Señor esté con ustedes Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompañe siempre Amén Hoy quiero darte gracias Por lo que has hecho en mí Por darme vida nueva que solo encuentro en ti Por darme una esperanza Por darme una razón Camino de tu mano Tú ya soy Señor Gracias Por darme vida nueva que solo encuentro en ti Gracias por darnos a María Ella es estrella que nos guía Gracias por cada Eucaristía Por entregarte cada día Gracias Señor Porque quisiste celebrar tu entrega En torno a una mesa con tus amigos Para que fuesen una comunidad de amor Radio Actividad transmitió La celebración de la Santa Eucaristía Desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén